...en un proyecto macro que producen todos los estadios de la ciudad. Y nuevamente, en una temporada y la otra, 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 con un lugar de visitantes y de locales adecuados, con un estándar, con un lugar de visitantes. Pero, ¿en lo de los visitantes se adelantará algo que esté listo para la próxima temporada? La idea es avanzar lo más posible en San Pedro de Macorí. La idea es grave, no es complicado, pero en la parte del mundo ahora ya lo tenemos y aspiramos a hacer el final. En la temporada, por lo menos en una temporada temporada, porque tengamos que buscarle los líderes, con un lugar común. Bueno, en el caso del torneo, usted habla de la próxima temporada, mejor otoño en la República Dominicana, los equipos han anunciado sus inicios de campo de entrenamiento, la liga, ¿cómo van los preparados? Sí, justamente. Nosotros ya tenemos un entrenamiento, las cosas se mejoran, pero los fundamentos son los mismos. Ya con más honcura, porque pienso que usted va a ser el primer año sin cobrir, sin aguacero, copioso, sin quema de tránsito. Bueno, este es el primer año para los hogares. Bueno, es horario, es horario, es horario, hay un programa que se cayó, o se detuvo, vamos a decirlo así, que fue el del fuera de árbitro que llegó la pandemia. ¿Se retomó o se retomó? Vamos a retomar a par de la pandemia. Siempre se ha ido manteniendo los entrenamientos, el supervisor de árbitro que no se va a usar, viene periódicamente, los reentrenan, los muchachos. Porque ya los muchachos que se han ido tomando tan encaminados en el béisbol de Estados Unidos. Y para mí me dijeron que están en el béisbol de árbitro. Como todos sabemos, los últimos años fueron terribles económicamente. Podemos jugar porque hubo el equipo de la reserva que no, que benefició a los equipos. Pero la Liga no nos fue beneficiada, porque la idea no era resolver un problema de la Liga, sino que el equipo quiera hacer para ti. Y ya este año nos tocamos en el mejor grado y esperamos que el problema de la Liga podamos volver para la Liga.